¿Tu planta de Santa Rita no florece? La Santa Rita Bungavilla es un arbusto trepador que florece desde la primavera hasta el otoño. Su floración debe ser abundante e intensa. Si tu planta no florece lo suficiente, atiende estos consejos. Tienes que colocarla a pleno sol, pero en terrenos que no se inunden demasiado. Cuando se riega demasiado, comienza a perder hojas. El calor no la afecta, pero el frío sí. Si la temperatura baja de 10 grados y la planta es joven, se muere. Las plantas más viejas, con troncos grandes, pierden todas las hojas, pero después brotan nuevamente sin problema. Siempre conviene podarlas bien después del invierno. Como se trata de una planta trepadora, deberás tener en cuenta que no se agarra sola, aunque tiene espinas que la ayudan. Y por ello deberás ayudarla vos, atándola a algún soporte adecuado. No es conveniente tenerla en ambientes de interiores, salvo invernáculos o patios de luz. Y no crece adecuadamente más estas. La principal plaga que la afecta es la cochinilla algodonosa. Es como una pelusa blanca que se instala detrás de las hojas. Para combatirlas, te sugiero que la limpies con un algodón empapado en alcohol. Es una de las plantas que más florecen y durante más tiempo, casi 6 meses al año. Espero que con estos consejos te permita disfrutarlas más. Soy Álvaro Ruiz Moreno de Vivero Terapia y los espero en mi canal de YouTube.